el museo y parque estereoscópico histórico de italia 19 bahia blanca república argentina presenta el comienzo del fin del club hotel la tala y demoliciones de 1979 esta fue una de las épocas más negras que le tocó vivir al club hotel la provincia de buenos aires por intermedio del señor subsecretario de asuntos agrarios el ingeniero salas pretendía la demolición del club hotel y la tala de los árboles la idea del video investigación recopilación armada y edición es de juan carlos durante el presente video es una pequeña parte del video historia del club hotel de la ventana segunda parte acá tenemos unas tomas en donde observamos la espectacular forestación que contaba el club hotel en 1976 al asumir en la provincia de buenos aires el ingeniero agrónomo alberto salas como subsecretario de asuntos agrario comienza a peligrar el club hotel sus bosques y sus tierras acá tenemos unas fotografías en donde observamos el rostro del ingeniero salas del 1975 al 78 el club hotel estuvo cerrado sin caseros sin custodia originándose un vandalismo total se robaron hasta los sinogoros y los sanitarios todo carillas todo atendiendo a las dificultades económicas que padecía la provincia las cuales impedían mantener y cuidar adecuadamente el escudo hotel el ingeniero salas impulsa la venta de 1800 hectáreas para crear un parque y la demolición del escudo hotel acá tenemos otras tomas del señor ingeniero alberto gracios salas el señor salas el subsecretario de asuntos agrarios dijo que existe la intención de vender 1800 hectáreas para crear un parque con respecto al club hotel dice que ya conocía en su opinión que se había resuelto la demolición del edificio y que la decisión la iba a tomar el señor gobernador el señor salas piensa que históricamente el edificio no tenía ningún valor histórico que no había concurrido allí ninguna personalidad era de la época del gasto y de la ruleta acá tenemos otra toma donde observamos al ingeniero salas el cual tenía una concepción muy particular sobre la forma de economizar careciendo de recursos económicos en resumen decía que el edificio no tenía valor histórico no había concurrido que tiene una personalidad y que el mismo representaba el gasto y la ruleta la época del gasto y la ruleta hacia el fin de 1938 el ingeniero salas llama a licitación para vender la madera de los árboles del predio del escudo hotel acudicándose la misma venta en 1950 millones acá vemos una panorámica donde se ve una exuberante vegetación eran todos pinos de alta categoría los habían traído casi todos de europa en febrero de 1979 comienza una gran tala de árboles que escandaliza a las autoridades y pobladores locales y zonales los que le reclaman al gobierno provincial su inmediata paralización también en febrero del 79 comienza una gran demolición de construcciones auxiliares del hotel vemos primero los edificios antes de las demoliciones son los edificios auxiliares del hotel donde generalmente habían sido construidos para el personal que atendía el hotel en febrero del 79 comienza las demoliciones de edificios auxiliares creciendo las protestas de la ciudad del hotel ahora vemos las ruinas y la devastación que dejaron las demoliciones este era el edificio donde veíamos los militares en la puerta hace un rato no queda nada casi un desastre total la catástrofe total todo totalmente destruido, amasado estas son fotografías que aportó el diario en la nueva provincia el primer mensaje en una parte se terminó frenando estas demoliciones y no hubiera seguido luego que nos dejó acá vemos un camión de la municipalidad de Torkins que fue la que comenzó a hacer las demoliciones por indicaciones con el visto bueno del ingeniero Salas tras el abandono y la destrucción todo el mundo escandalizado irreparable pérdida estaban destruyendo un patrimonio histórico único los primeros días de marzo del 79 consultaron el ingeniero Salas sobre la TAL y las demoliciones respondiendo sin fundamentos y en forma despectiva dice que lo único que se hizo con las demoliciones fue sacar del techo un galpón un sector de residencia de los empleados que tenían otro problema más importante dice que esto no era cuestión de vida o muerte que con respecto a la TAL explicaba que un árbol cumple un determinado ciclo que se cubre que van a eliminar 7000 árboles que fueron objeto de un incendio que habían respuesto algunos y si todo era una situación de una respuesta totalmente carente de fundamento lógico alguno con manifiesta preocupación y un generalizado sentimiento de pena a los vecinos de la zona existen impotentes dice que acá en total se le han derribado 1173 pymes 28 cipres además de los 5000 ilustros que había un escándalo total es hora de que el gobernador tome cartas en el asunto y disponga que se detenga vigente la depredación del bosque dice acá es el diario de la prensa que objetan la TAL y la demolición del escudo hotel se ve que en todas partes salen estas noticias catastróficas a principios de marzo del 79 ante el escándalo general y los reclamos recibidos el gobernador Ibérico Sanchén dispone de envío urgente del Teniente Coronel Alejandro Molteni que era el director de turismo para que vea cómo está la problemática qué es lo que está sucediendo acá vemos las fotografías del Teniente Coronel Alejandro Molteni que editó la continuidad de la TAL y las demoliciones acá vemos apoyando por la nueva provincia donde dice que viajó especialmente a pedido del gobernador para ver cuál era la problemática suscitada acá tenemos otra fotografía en donde vemos al Teniente Coronel Molteni acá también con autoridades locales y vecinos está recorriendo todos los bosques constatando todas las las talas realizadas es decir controló revisó todos los bosques miró todo habló con todo el mundo este hombre acá hay fotografías más fotografías sacadas por la nueva provincia acá está recibiendo explicaciones o comentarios o interrogantes de parte de los vecinos acá salen otras fotografías que se vieron en el diario en esa época el Teniente Coronel Molteni el Teniente Coronel dice que no existe ninguna resolución ningún decreto ni tampoco ninguna intención de demorar las instalaciones del Teniente Coronel Molteni acá dice que se va a instalar un museo regional en el lugar luego de su visita al Club Hotel el Teniente Coronel Molteni informa al señor gobernador todos los detalles del problema y a los pocos días le solicita a la del ingeniero Salas la renuncia a su cargo el cual a los pocos días renuncia acá vemos la aceptación de la renuncia gracias a la intervención del Teniente Coronel Alejandro Molteni el cual supe evaluar adecuadamente todas las aristas del grave problema suscitado y también hacer imponer su amplio criterio se frenó la atada y las demoliciones a fines de 1979 luego de este gran escándalo del atal y las demoliciones el gobierno provincial decide vender el hotel y su predio en forma directa y al contado para que el vino sea explotado por manos privadas acá tenemos al ex gobernador ibérico Shenzhen que autorizó la venta de este hotel en fecha 5 de febrero de 1980 autorizó la venta al frigorífico guaraní en forma directa y al contado descondicionado a cumplir unos condicionamientos de conservar la forestación no demorar nada dedicarlo al turismo etcétera esta resolución que toma el gobierno provincial es a los efectos de darle un mayor impulso al turismo en la zona pero se acercaba la mayor de las catástrofes fantásticos fin de la parte del comienzo del fin del club hotel el video completo de toda la historia del ex club hotel se proyecta en el museo el presente video es una pequeña parte del video historia del club hotel de la ventana segunda parte el presente es una realización exclusiva más del museo del parque estereoscópico histórico de italia 19 bahía blanca república argentina nuestro agradecimiento para el diario la nueva provincia la biblioteca Rivadavia el video center el museo cindero de los de cuernos la señora Lidia Sintani e innumerable cantidad de personas que aportaron antiguas fotografías y videos para recrear el mismo gracias